Y realizar este derecho y implementar esta reforma educativa, nos pongamos a trabajar en siete grandes prioridades que hemos fijado para esta nueva etapa en la educación del país. La primera gran prioridad es poner la escuela en el centro del sistema educativo. Antes de la reforma educativa, señores diputados y diputadas, las escuelas del país estaban al servicio del sistema educativo, estaban al servicio de sus burocracias. Hoy, los cambios que hicimos con la reforma educativa nos permiten cambiar de manera drástica esta ecuación y que seamos ahora nosotros, las autoridades educativas, el sistema educativo, quien esté al servicio de todas las escuelas del país. En concreto, ¿qué significa esto? Significa que caminemos en un nuevo modelo de escuela para el país, un nuevo modelo que le dé mayor autonomía de gestión a las escuelas, con programas como el de la reforma educativa, que ya estamos implementando en más de 20 mil escuelas, con un presupuesto de 7 mil 500 millones de pesos, que podamos fortalecer los consejos técnicos escolares, que podamos seguir avanzando en la creación e implementación del sistema de acompañamiento técnico a las escuelas, que fortalezcamos la función y el liderazgo de los directores de las escuelas de México, que fomentemos la participación de los padres de familia, que reduzcamos la carga burocrática de los directores, de las directoras, de los maestros y maestras de las escuelas, para que se puedan dedicar a su verdadero fin, que es la enseñanza, y por supuesto que todas las escuelas puedan cumplir con la normalidad mínima. La segunda prioridad es infraestructura, equipamiento y materiales educativos de mayor calidad. En ese sentido, el lunes pasado dimos un gran paso en el país. En la reunión de la CONAGO con todos los gobernadores del país, firmamos los certificados de infraestructura educativa nacional para echar a andar el nuevo programa de Escuelas al Cien. Con este programa vamos a tener recursos adicionales, hasta por 50 mil millones de pesos para los siguientes tres años, lo cual nos va a permitir dejar en buenas condiciones o construir hasta cerca de 35 mil planteles en todo el país. Con esto podremos estar dejando en buenas condiciones, en condiciones de dignidad, a la gran mayoría de los planteles educativos del país. Con esto vamos a poder, además de llegar a estas 35 mil escuelas, beneficiar a más de 5 millones de alumnos, de los cuales casi 2 millones de alumnos serán alumnos en comunidades indígenas, que son las más rezagadas y donde más se requiere este apoyo a la infraestructura escolar. De igual manera, estamos trabajando en un plan para poder tener una política nacional de equipamiento educativo, así como por supuesto tener materiales educativos más pertinentes y que lleguen con prontitud y a tiempo a todas las escuelas. Tercera prioridad, el desarrollo profesional docente. El desarrollo profesional docente es fundamental para que podamos tener maestros y maestras profesores mejor formados. Y en esto hay tres pasos fundamentales. El primero, el fortalecimiento de la educación inicial, es decir, el fortalecimiento de las escuelas normales del país. Y precisamente en ello es que estamos trabajando para próximamente poder presentar un plan nacional de fortalecimiento de todas las normales de nuestro país. De igual manera, son fundamentales los procesos de evaluación. Procesos de evaluación, que quiero insistir, no están hechos para afectar a los maestros, sino todo lo contrario. Son procesos de evaluación que están hechos para ayudar a los maestros, para que puedan mejorar y para que los que tengan un buen desempeño, como lo anunció el presidente de la República el lunes pasado, puedan incluso llegar a ganar más. Y el tercer paso, que es el otro lado de la moneda de las evaluaciones, es la capacitación y la formación profesional docente de todos los maestros. La razón de ser de la evaluación es saber en qué estamos bien y en qué estamos fallando para poder corregir y de esta manera darle la capacitación a los maestros para que puedan mejorar. Y en ese sentido estamos preparando también una política nacional de formación continua de maestros que se refleja ya en un primer paso en este presupuesto con un incremento de más del 100% a todos los programas de formación continua y formación profesional docente. Cuarta prioridad, revisar los planes y programas de estudio. Estamos convencidos que para completar esta gran transformación y reforma educativa debemos también de caminar hacia nuevos planes y programas de estudio. Planes y programas que puedan reflejar los grandes desafíos económicos y tecnológicos del siglo XXI, pero también, sin lugar a dudas, los valores de libertad, democracia, respeto a la ley, solidaridad, igualdad de oportunidades y patriotismo de nuestra época. Y estamos trabajando también en esa ruta. Quinta prioridad, equidad e inclusión. Aquí es fundamental que podamos seguir avanzando en la cobertura de educación media superior y superior, así como fortalecer los programas de educación inicial que son fundamentales para que el aprovechamiento a lo largo de la vida sea en las mejores condiciones para todos los alumnos. De igual manera, que avancemos en educación especial, que combatamos el rezago educativo y, por supuesto, que podamos fortalecer los programas de becas para que puedan llegar a quienes más los necesitan, sin lugar a dudas. Sexta prioridad, vinculación entre educación y el mercado laboral. Esta prioridad es fundamental para que nuestros jóvenes puedan encontrar empleos bien pagados, que podamos tener una orientación vocacional bien diseñada, que lleve a nuestros jóvenes a estudiar programas pertinentes en las áreas donde van a encontrar trabajo, de acuerdo a las capacidades productivas que tienen cada uno de los estados y de las regiones del país. En este sentido, estamos trabajando y fortaleciendo diversos programas como el de la formación dual o el de formación en alternancia y, por supuesto, el fortalecimiento a la educación tecnológica con la creación en este gobierno del Tecnológico Nacional de México, que agrupa a más de 260 planteles, dando educación tecnológica de calidad a más de 500 mil alumnos. Esta es la institución de educación superior más grande de todo el país. Y finalmente, la séptima prioridad, una reestructuración administrativa de la educación y de la SEP. En este sentido, estaremos caminando en fortalecer la construcción del sistema de información y gestión educativa, por supuesto, de seguir construyendo y dejando en mejores condiciones de transparencia y de eficacia al FONE, por supuesto, acabando de conciliar la nómina magisterial e internamente, al interior de la Secretaría de Educación, una transformación que corresponda con esta transformación educativa, una organización institucional que responda a esta nueva realidad que nos permita ser más eficientes y más eficaces. En una frase, déjenme decirlo, que le quitemos grasa y le demos músculo a la Secretaría.